Moreno murió en Altamar y nunca se sabrá si fue de muerte natural o por envenenamiento. Tenía 33 años y se había embarcado en La Fein, que era una nave británica, empujado por sus partidarios que temían por su vida si se quedaba en Buenos Aires y empujado también por sus adversarios que así lo alejaban del centro de decisiones políticas que era Buenos Aires en aquellos primeros meses después del 25 de mayo de 1810. ¿Qué hubiera pasado si Moreno llegaba vivo a destino? ¿Hubiera buscado aliados europeos para imponer sus ideas, por ejemplo, Francia, Inglaterra? ¿Hubiera comprado armas? Que en realidad ese fue el motivo manifiesto de su viaje, comprar armas. ¿Para armar a sus partidarios y así derrotar por la fuerza a sus adversarios en las provincias unidas del río La Plata? ¡Usted que se va a perder la fuerza! ¡Usted que se va a perder la fuerza! ¡Usted que se va a perder la fuerza! ¡Argat! Moreno Moreno nació en la ciudad de Buenos Aires en 1778. Su familia no era rica, pero tenía una posición económica y social suficiente como para permitirle estudiar en el prestigioso Real Colegio de San Carlos. Y luego se graduó de abogado en la Universidad de San Francisco Javier en Chukisaca, el Alto Perú. Tengámosse cuenta que allí, además de Moreno, estudió su hermano Manuel Moreno. Estudiaron los hermanos Rodríguez Peña, Castelli, Paso, Monteagudo y otros. En sus aulas circulaban los escritos de la iluminación francesa, los de Montesquieu, Voltaire, Diderot y Rousseau, el autor que más influyó en el joven Moreno. Y estamos a principios del siglo XIX con la revolución francesa muy cerca, con la independencia de Estados Unidos muy cerca. Es decir, era un mundo que estaba muy, muy en movimiento. Entonces, Moreno en ese momento resultaba muy incómodo. Cuando uno lee la biografía de Mariano Moreno, uno no imagina que él va a transformarse en el animal político que al fin se transforma. Entre 1803 y 1804, Moreno hizo su práctica jurídica en el estudio de Agustín Gajón, asumiendo la defensa de varios indios contra los abusos de sus patrones. En sus alegatos inculpó al intendente de Cochabamba y al alcalde de Chayanta del maltrato que recibían por parte de los colonizadores. Eso desató presiones y censuras y Moreno decidió regresar a Buenos Aires con su familia. Corría el año 1805. Moreno es un abogado porteño del bloque mercantil. Eso le permite ser, en primer lugar, secretario de una junta a la española que era encabezada por el comerciante más rico de Buenos Aires en 1809. Moreno se define como el hombre más lúcido de ese gobierno. En los días previos a mayo, Mariano Moreno no tuvo una actividad intensa y, sin embargo, aparece nada menos que como secretario de la junta. ¿Y por qué? Porque Moreno había abogado muy firmemente, inclusive escribió la representación de los hacendados, por el libre comercio, es decir, que se rompiese el monopolio comercial de exclusividad con la metrópole, es decir, con España, y que se abriera a otras naciones fundamentalmente a quien era la dueña de las mares y la gran potencia industrial de la época, que era Inglaterra. Es decir, él tiene una estrategia que a mí me parece que es de abrir el mercado a los efectos de que los ingleses se sientan satisfechos con aquellos que está ocurriendo y a la vez potenciar la posibilidad de una revolución o de terminar una revolución que había empezado muy livianamente. Solo en un principio continuó estimulando la libertad de comercio, pero luego le fue claro que la financiación de la revolución necesitaba mayores ingresos, por lo que impuso impuestos a aduaneros. Lo que Moreno tiene es una comprensión mucho más sutil de la dinámica política y de la complejidad de esa situación. Esa comprensión matizada y eficaz se la reconocían sus pares en la Junta y por eso Saavedra siempre lo trató con la debidísima consideración del caso. ¿Qué hubiera pasado si Moreno no hubiera... si no se hubiera visto obligado a embarcarse para luego morir en alta mar? Si hubiera desatado una guerra civil entre saavedristas y morenistas. ¿Puede decirse que Moreno fue el antecesor de los unitarios y Saavedra el antecesor de los federales? Saavedra era un hombre del interior nacido en Potosí, apegado a las tradiciones criollas y cristianas. No tenía formación universitaria, pero su capacidad organizativa y su notable coraje lo erigieron en el jefe de la milicia de Patricios. Tenía gran popularidad en los sectores humildes que veían en él a un líder en quien confiar. Mariano Moreno, en cambio, encarnaba al joven criollo imbuido de las ideas de moda en Europa, perteneciente a una élite ilustrada que poco y ningún contacto tenía con el pueblo. Sus ideas y su empuje despertaron recelos dentro y fuera del gobierno y fue inevitable un fuerte choque con Saavedra, presidente de la Junta. La historia argentina tiende a ser bastante maniqueísta en sus interpretaciones, colocar en un extremo a Saavedra y en el otro a Moreno. Primero voy a decir que no son extremos porque ambos estaban de acuerdo con la independencia de Argentina, bueno, lo que era en aquel momento Río de la Plata, y ambos tenían una idea de tener autonomía frente a las decisiones que se tomaran en Europa. Ahora bien, eran dos perspectivas claramente distintas, una más conservadora, la de Saavedra, y otra mucho más transformadora, que era la de Moreno. Durante los meses en que ejerció el poder, desarrolló una actividad frenética. Fundó la Biblioteca Nacional, una academia de instrucción militar y de matemáticas para los oficiales. Creó una fábrica de armas y se preocupó de los intereses de la industria y el comercio. Redujo los derechos de exportación y con ello mejoró la situación económica y la recaudación fiscal. Reacondicionó los puertos de la encenada de Barragán y de Patagones. Manuel Moreno lo pone a Moreno como un Sócrates, como aquel que encuentra la necesidad de pensar un Estado político permanente por encima de los deseos de los hombres. Yo creo que esa fue la gran apetencia que tuvo Mariano Moreno. Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires para dar a conocer los propósitos y las decisiones de la revolución y para difundir noticias nacionales y extranjeras. Moreno dice que no hay que imprimir gacetas cuando las noticias de la revolución no son buenas. ¿Viste? Moreno. ¿Viste? El rey de la libertad de prensa, el primer periodista dice eso. Es decir, entiende el problema político de una manera clara. En una de sus notas se leía El extranjero le hace Gran Bretaña no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. Recibámoslo en buena hora, aprendamos las mejoras de su civilización, aceptemos las obras de su industria y franquiémosle los frutos que la naturaleza nos reparte a manos llenas. Pero miremos sus consejos con la mayor reserva. Entendía claramente de qué se trataba el comercio inglés y de las necesidades del comercio inglés. Entonces, ¿viste? Bueno, ¿qué necesitan? Comerciar, les damos el comercio. Necesitan establecerse acá, les damos eso. Pero necesitamos dinero para poder comprar armas y poder fundar una revolución, digamos, por debajo, como si fuese una suerte de magma de un volcán que en algún momento iría a estallar. En otra nota escribe... Si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale, debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía. Moreno se convenció y convenció a otros, como a Belgrano, Castelli, Monteagudo, que la revolución solo progresaría a través del terror y de la violencia. Debe observarse la conducta más cruel y sanguinaria con los enemigos de la causa. La menor semiprueba de hechos, palabras, contra la causa debe castigarse con la pena capital. Eso fue un motivo de choque con Saavedra y los suyos que preferían una estrategia evolucionista, es decir, de ir ganando adeptos a la causa. El secreto que había jugado a Saavedra como exitoso dirigente de los patricios era el secreto de evitar los conflictos. Los ingleses apoyaban a España en contra de Napoleón porque Napoleón había conquistado Europa y le obturaba los mercados. Por lo tanto, era necesario enfrentarse a Napoleón. Y los españoles sufrieron la ocupación de su territorio por parte de Napoleón, entonces había una alianza entre los ingleses y los españoles. Los ingleses no podían nunca declarar estar a favor de la revolución. Por lo tanto, había que hacer una revolución enmascarada. La independencia se obtenía simplemente quedándose quietos y haciendo la propia. Todo lo que había que hacer era desobedecer prolijamente la propuesta de Carlos IV y Fernando VII, que era someterse al rey francés. Una mala noticia llega a Buenos Aires. Se ha producido una rebelión en Córdoba. ¿Acaudillada por quién? Nada menos que por el héroe de las invasiones inglesas, Santiago de Liniers. La primera junta envía una fuerza para oponerse al mando de Ortiz de Ocampo. Efectivamente, logra derrotarlos y además detenerlos. Moreno envía inmediatamente la orden de fusilarlos. Ortiz de Ocampo, que estaba cerca de las ideas de Saavedra, acerca de que era mejor ganarse a la gente por las buenas que por las malas, es remiso obedecer y más bien se opone. ¿Qué pasa entonces? Moreno se indigna. ¿Con qué confianza encargaremos grandes obras a hombres que se asustan de una ejecución? Pillaron nuestros hombres a los malvados, pero respetaron sus galones y, cagándose en las rigurosísimas órdenes de la junta, pretenden remitirlos presos a esta ciudad. Veo vacilante nuestra fortuna por hechos de esta índole. Encargó entonces la tarea Juan José Castelli, quien cumplió con la sentencia, fusilando a Liniers y sus cómplices el 26 de agosto de 1810. ¡Atención! ¡Apunten! ¡Viva el rey! ¡Fueran los hipanos! ¡Fuego! Liniers, que era el único jefe militar exitoso del periodo anterior, el que había encabezado la resistencia, era un hombre de mucho prestigio político y, por lo tanto, que él no adhiriera a la junta no era un problema menor. Aplastarlo de eso dependía o no la sobrevivencia de la junta. De eso no hay duda. Es cierto que en el fusilamiento de Liniers la intervención de Moreno fue decisiva. En ese sentido, Moreno entendía la importancia política de lo que se jugaba, casi como nadie. Otro conflicto se produjo a raíz del rechazo de Moreno a la incorporación de diputados provinciales porque él pensaba que las provincias no estaban verdaderamente consustanciadas de la esencia insurreccional profunda del movimiento. Cada provincia tenía su propia realidad, su propia pobreza, su propio calor, su propio olor. Buenos Aires era una ciudad, ¿viste?, de 40.000 habitantes. Eso no pasaba. Bueno, pasaba más al norte, claro, ¿viste?, en Potosí, que era más grande que Londres, pero, digo, en el territorio nuestro era bastante más complicado. Entonces, ¿qué había? ¿Viste?, cuando decís la defensa de la patria, ¿qué patria?, ¿cuál? Moreno supo que las cosas empezaban a ir mal cuando llegaron los diputados provinciales, que habían sido citados para constituir un congreso constituyente, pero fueron incorporados a la Junta Ejecutiva. ¿Qué pasó entonces? Que, al aumentar el número de diputados, Moreno empezó a perder las votaciones que antes ganaba. Con lo cual, su poder se licuó absolutamente y entonces tuvo que renunciar. Allí es donde aparece lo del viaje a Inglaterra, que, según Moreno y los morenistas, fue una imposición de Saavedra. Sin embargo, Saavedra, en una carta del 15 de enero de 1811 a Feliciano Chiclana, da una versión radicalmente distinta. Me llamó a parte y me pidió por favor se lo mandase de diputado a Londres. Se lo ofrecí bajo mi palabra. Le conseguí todo. Se le han asignado 8.000 pesos al año mientras esté allí. Se le han dado 20.000 pesos para gastos. Se le ha concedido llevar a su hermano y a Guido tan buenos como él, con dos años adelantados de sueldo y 500 pesos de sobresueldo. En fin, cuanto me ha pedido, tanto le he servido. Lo nombran enviado ante la alegación diplomática más importante del mundo. No era un acto de menoscabo ni un acto de exilio político. Era un acto de reconocimiento histórico y político. Era entender que ese hombre tenía el lugar que le correspondía. ¿Sabés qué? Me pregunto por qué alguien se va. Un tipo como Moreno, que entrega su vida y buena parte de su economía personal en pos de la revolución. Yo creo que claramente es producto de la derrota de Moreno en la Junta Grande, el viaje de Moreno a Inglaterra, como hoy en día sería una embajada para algunos políticos en el sentido de que no moleste acá. Y la decisión de irse, yo creo que es una decisión que, claro, él la toma a pesar de sí mismo, pero bajo un frente político que está completamente cerrado. Yo creo que en algún momento más de uno le va a haber soltado la mano ahí hacia el interior de donde él construía poder. ¿Qué hubiera pasado si Moreno llegaba vivo a destino? Hubiera comprado armas que en realidad ese fue el motivo manifiesto de su viaje, comprar armas. Para armar a sus partidarios y así derrotar por la fuerza a sus adversarios en las provincias unidas del río La Plata. La fragata inglesa Fain soltó a Amarras el 24 de enero de 1811. A poco de partir, Moreno, que nunca había gozado de buena salud, se sintió enfermo y le comentó a sus acompañantes. Algo funesto se me inicia en mi viaje. Las presunciones de Moreno no eran infundadas. Resulta altamente sospechoso que el gobierno porteño hubiera firmado contrato con un tal Mr. Cartis el 9 de febrero, es decir, 15 días después de la partida del exsecretario de la Junta de Mayo, adjudicándole una misión idéntica a la de Moreno para el equipamiento del incipiente Ejército Nacional. Es una vieja práctica virreinal. En general, tener dos funcionarios era por si alguno se cortaba solo, para que uno se sienta vigilado por el otro y ninguno de los dos tenga el poder y el poder lo guarden en Buenos Aires. Porque el peligro, ¿saben cuál es? Todo el tiempo cuando hay un poder tan grande frente a un poder tan relativo que el representante sudamericano frente al Gran Bretaña se transforma el representante de Gran Bretaña frente a Sudamérica. También está la anécdota de que Guadalupe Cuenca, esposa de Moreno, recibió de manos anónimas un par de guantes negros a los pocos días de la partida del Fein. Deshacerse de Moreno presupone el viejo cuentito. Moreno es el jacobino, el otro es un señor conservador y por lo tanto los jacobinos sacan a los conservadores. No hay tal cosa. No había ninguna política diferenciada entre Moreno y Saavedra respecto a lo que se jugaba en ese momento. Los restos de Moreno, quizás envenenado, fueron arrojados al mar como burla del destino envuelto en una bandera inglesa. No dejaron ni siquiera una tumba. Lo tiraron en el agua. Envuelto en la bandera inglesa para mí es un detalle municipal. Digo, para mí no es detalle que lo hayan matado en un barco inglés. No es ningún detalle ese y no es ningún detalle que no haya un lugar a donde ir a llevar una flor. Cornelio Saavedra cuando llegó la noticia a Buenos Aires dijo Hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. ¿Una frase para salir airoso de las sospechas o un profundo sentimiento de admiración? Desde que estábamos en la primaria todos teníamos la duda ¿lo mataron o no lo mataron? A esta altura parece que no tiene ningún sentido de velar esto pero con sinceridad el Moreno que sale es un Moreno relativamente derrotado y que no exigía ni de la posibilidad de un complot británico ni de una intervención de Saavedra para matarlo. ¿Qué hubiera pasado si Moreno no hubiera si no se hubiera visto obligado a embarcarse para luego morir en alta mar? ¿Se hubiera desencadenado una guerra civil cruenta entre morenistas y Saavedristas de resultado incierto y que hubiera puesto en peligro nuestra guerra independista? No hay ninguna posibilidad de guerra civil no hay fuerzas enfrentadas Moreno carece de respaldo militar la tensión entre Moreno y Saavedra es la siguiente uno es el jefe de la milicia esto es Saavedra es un jefe militar real es el caudillo de esa fuerza Moreno es el alma de la dinámica política de esa junta pero no tiene ningún poder que no sea el de la junta misma no tiene poder propio y el poder de la junta reposaba sobre el poder político de la milicia por lo tanto todo choque entre Moreno y Saavedra se transformaba en que Saavedra simplemente decía que no y Moreno se quedaba fuera fue lo que pasó en la famosa votación sobre ingresan o no ingresan los diputados provinciales ¿Puede decirse que Moreno fue el antecesor de los unitarios y Saavedra el antecesor de los federales? A ver vos podés darte cuenta que la tensión que hay entre Buenos Aires y el interior después va a ser la tensión entre unitarios y federales pero la tensión entre unitarios y federales no se puede hacer hasta que no hay partidos armados provinciales yo creo que en todo caso Moreno funda el pensamiento más unitario y Saavedra fundaría el pensamiento más federal y diría que Saavedra es federal en todo caso por una consecuencia jurídica que es aquello que fue redactado en la circular del 27 de mayo donde se convoca a la participación de las provincias y Saavedra en términos políticos utiliza esto como para generar apoyo hacia el interior de la Junta y desplacerlo a Moreno no creo que él tuviera en particular un espíritu federal En el plan de operaciones de Moreno estaba el proyecto de invadir el sur de Brasil y apoderarnos de Río Grande del Sur de haber gobernado Moreno o la corriente de Moreno hubiera sido posible expandirnos realmente o sea aumentar nuestro territorio en vez de perder tanto como perdimos hemos perdido tres países enteros hemos perdido Uruguay Paraguay y Bolivia El virreinato no era un mercado nacional no tenía unidad para la conformación del mercado nacional se hace con el ferrocarril antes no hay mercado nacional El norte Jujuy Tucumán Salta Santiago del Estero y el Alto Perú conformaban una cierta unidad económica por el otro lado Mendoza la región Cuyana tenía las relaciones con el otro lado de Chile y la región Pampeano Sudamericana que sería una parte de Buenos Aires Entre Ríos Santa Fe y la banda oriental conformaban otra unidad Conviene recordar que hasta 1890 no hubo unidad monetaria en la Argentina y que sin moneda no hay mercado La ingenua creencia de que es posible a punta de pistola incorporar territorios bajo la lógica del capital es una idea ingenua Esa unidad no tiene posibilidades materiales de sobrevivir Bueno cuando uno mira los problemas que tuvo Bolívar para constituir simplemente una república que unifique los países del norte de América Latina Colombia Venezuela Panamá Ecuador te das cuenta que cada oligarquía local lo que quería era constituir un estado nacional que le permitiera ser el negociador en un caso con España y en otros casos con Reino Unido pero no hubiera alcanzado la voluntad de Moreno ni la voluntad de los morenistas y aun cuando Argentina hubiera tenido lo que después fue Argentina hubiera tenido éxito en una mirada latinoamericanista me parece que el esfuerzo de las oligarquías locales y de los sectores que querían conservar el poder en cada uno de los lugares y no lo querían compartir con el puerto de Buenos Aires hubiera sido imposible me parece que era tan justa y tan buena la idea de Moreno como dificultosa llevar adelante sobre el sabedrismo que hubiera sucedido en mi opinión en realidad a las ciudades de Moreno le faltaba base social la diferencia respecto de las ciudades de Moreno y Savera no es que eran solamente más industrialistas más americanistas más modernizadoras y más progresistas el tema es que no había una base social que representara los intereses que quería representar Moreno más allá del puerto de la ciudad de Buenos Aires y de algunos sectores del puerto de la ciudad de Buenos Aires me parece que tenía dos problemas importantes el primero es como decíamos antes la falta de dinero para llevar adelante una gesta política revolucionaria del tono en el que él pensaba y el otro problema es yo no sé hasta dónde tenía apoyo popular probablemente lo tuvieran determinados sectores iluministas o iluminados digamos de Buenos Aires pero el interior siempre se mostró reactivo a una idea de una transformación fuerte es difícil pensar que la presencia de Moreno sin un actor social concreto que articulara esta mirada transformadora hubiera alcanzado para cambiar el destino de Argentina Moreno es sin duda una figura esencial de nuestra historia y más puntualmente de la etapa de la revolución de mayo al principio desinteresado luego se comprometió pasionalmente casi diríamos ejemplarmente como debemos comprometernos cuando realmente creemos en algo él diagnosticó que la revolución era tan débil que había que sostenerla con rigor y si era necesario con violencia en ese sentido lo podemos emparentar con otras figuras en nuestra historia como Rosas como Evita como Che Guevara también convencidos de que cuando el enemigo es poderoso y cruel la piedad es sinónimo de debilidad y la debilidad es sinónimo de derrota por eso es que es importante recordar a Moreno un prócer que no tuvo tumba en tierra tuvo tumba en agua y que sus enemigos aquellos que escribieron la historia y que de alguna manera estaban en contra de sus ideas quisieron borrarlo de la memoria de los argentinos por suerte fracasaron en su objetivo de la memoria de la memoria de los argentinos de la memoria es que en el próximo y en el próximo